Hola, estudiantes, ¿qué tal estáis? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy os quiero enseñar frases, verbos, vocabulario, expresiones, para hablar de sentimientos, para hablar de emociones, para hablar de cómo nos sentimos en español. Creo que es una clase muy útil, que os va a dar armas en el sentido lingüístico, obviamente, porque va a enriquecer vuestro vocabulario, y vais a poder hablar de vuestros sentimientos, os va a permitir abrir vuestros corazones cuando habléis en español. Por lo tanto, creo que es una lección vital. Si os mola el contenido, os animo a que os quedéis aquí conmigo, en Spanish from Spain. Sucede que cuando nos invade alguna sensación, pues esa sensación suele estar, o suele tener como ingredientes, varios sentimientos. No solamente sentimos miedo, o sentimos esperanza, o sentimos rencor, suele haber una mezcla de sentimientos que nos embarga, que nos posee. Por eso quiero enseñaros esta frase, que es, hay una mezcla de miedo y desconfianza. Podemos hablar de cómo nos sentimos y que hay en nosotros una mezcla, es decir, están combinados varios sentimientos. Y a partir de aquí, nosotros y nosotras podemos cambiar el sentimiento que yo, por ejemplo, yo he utilizado miedo y desconfianza, pero vosotros podéis sentir alegría y gozo, podéis sentir pena y miedo. Quiero centrarme ahora en un sentimiento. Con esta expresión que es estar tocado, ¿vale? Está un poco tocado. O también podemos escuchar el verbo dejar, le han dejado un poco tocado, en el sentido que algo le ha impactado mucho y está recuperándose. Generalmente hablamos de una mala noticia. Le han anunciado que sus padres iban de viaje con sus tíos y han tenido un accidente de tráfico y están en el hospital. Está un poco tocado, porque algunos familiares están en estado grave, están en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. En ese caso, esa persona se queda un poco tocada. Otro ejemplo. Llevamos felizmente casados o casadas 15 años y llegamos un día a casa y nuestra mujer, nuestro marido, nos dice que la relación no funciona bien y que quiere tomarse un tiempo y quiere estar separada, quiere separarse de nosotros. Esta noticia también nos podría dejar un poco tocados. Yo os enseñaba anteriormente la expresión o la frase hay una mezcla de sentimientos, porque los sentimientos son complejos, los seres humanos somos complicados. No siempre respondemos del mismo modo todos, aunque tenemos muchas cosas en común, eso sí. Y entonces quiero ahora enseñaros una frase que no acaba de definir el sentimiento que estamos, la emoción que nos embarga, la emoción que nos ha atrapado, que sentimos interiormente. Y es sentir un no sé qué. Sentir un no sé qué. Claro, no sabemos qué. Pero casi se ha fosilizado esa expresión y podremos usarla cuando queremos decir que no sabemos bien el sentimiento que estamos en ese momento albergando, que tenemos en nuestro interior. No sabemos bien qué sentimiento es. Y cuando me dieron aquella noticia de que mi hermana volvía después de 30 años, sentí un no sé qué. Luego puedo especificar más, puedo explicar, puedo hablar de cómo es la relación con mi hermana, de modo que, bueno, pues aporto más información y dejo más claro qué tipo de sentimiento puede tener. Pero es perfectamente válida esta expresión de decir sentir un no sé qué, un no sé qué. Cuando me dijeron que mi maestra de segundo grado, cuando iba al colegio había muerto, sentí un no sé qué. Bueno, pues es un sentimiento que es difícil de clasificar, difícil de definir y por eso decimos que es un no sé qué. Hay momentos en nuestra vida en los que la sensación, el sentimiento que tenemos es de no saber, no saber qué hacemos en ese momento en un lugar determinado, con unas personas determinadas, haciendo algo determinado que no casa contigo, que no es algo que tú hayas decidido o a lo que te hayas encaminado con firmeza, porque estás seguro de que eso es lo que te conviene, porque es tu forma de sentir, de pensar. Y quiero enseñaros esta expresión que es sentirse fuera de lugar, sentirse fuera de lugar, estar en un sitio en el que tenemos la impresión de que no pertenecemos, de que no va con nosotros, de que no se amolda a nuestras expectativas que teníamos o a lo que nosotros somos y sentimos, y nos sentimos fuera de lugar. A veces por el azar y a veces por determinadas decisiones incorrectas que tomamos en nuestra vida. También es común con los adolescentes, pues, este sentimiento. Los adolescentes prueban, quieren encontrarse o encontrar el grupo de personas con el que, bueno, sentirse ellos mismos. Y no siempre se acierta cuando se es joven, porque, bueno, todo el mundo comete errores. Es propio de la edad. Tienes que encontrar tu camino. Y a veces ocurre que te vas a encontrar o te vas a sentir fuera de lugar. Y no pasa nada, ya encontrarás tu lugar en el mundo. Concepto negativo relacionado especialmente con las relaciones sentimentales. Relaciones paterno-filiales o materno-filiales, entre madres e hijos o hijas, padres e hijos o hijas, y también en las relaciones amorosas de pareja. Hablo del concepto, y os enseño dos palabras que suelen formar un conjunto, una unión, y es el de chantaje emocional. Que, bueno, pues si las vemos por separado, puede chocar. Pero en español es bastante común utilizar esta expresión o este binomio. Chantaje. El chantaje es pedir dinero a cambio de algo, un chantaje. Generalmente se utiliza con ese sentido. Pero, si hablamos de emociones, son esas personas que supeditan su emoción a las cosas que nosotros hagamos. Por ejemplo, los niños nos, para pedirnos un favor, se ponen muy cariñosos, ¿vale? O nos amenazan con que van a estar enfadados, o con que no se van a sentir bien. Esto sería un chantaje emocional, porque las decisiones se deben tomar en base a razones, a lo que es razonable. Nuestro hijo o nuestra hija puede querer algo que no es bien, o no es bueno para ellas, nosotros lo consideramos así, por lo menos, y podría haber un poquito de chantaje emocional por su parte, diciéndonos que se va a sentir mal, que va a estar triste, que se va a deprimir. Cuidado con esto, porque pueden victimizarse y, bueno, pues, adoptar esta forma de comunicarse y esta forma de afectar a las personas, a los adultos, esta forma de manipular, es la palabra que estaba buscando, a las personas adultas. También ocurre en las relaciones de pareja, en las que a veces, pues, nuestra pareja puede hacer un poquito de chantaje emocional para que tomemos una decisión que a ella o a él le conviene. Más sentimientos, con la frase, el mensaje caló dentro de ella, el mensaje caló. Calar es lo que sucede cuando el agua o un líquido se introduce, ¿vale? Y en este sentido podemos ver en sentido figurado, valga la redundancia, que cuando un mensaje cala en nosotros es que tiene algún impacto. Yo puedo tener una conversación con mis alumnos, una conversación personal con alguien también y esa información, eso que he comunicado, de algún modo hace que piensen, que reflexionen y suscita, hace que aparezca en ellos un pensamiento o una emoción, ¿vale? A veces un pensamiento que conlleva una emoción, porque los pensamientos, amigos, amigas, estudiantes, están muy relacionados también con las emociones. Es un todo, ¿verdad? Cuerpo y alma. Y entonces, si el mensaje cala en mis alumnos, en mis hijos, en mi pareja, es que ha suscitado, ha levantado, ha despertado un sentimiento. Quiero que mis hijos sean conscientes de que hay que esforzarse la vida para conseguir lo que ellos quieren. Y bueno, pues, hablo de tal manera, pongo unos ejemplos tan buenos y es el momento adecuado que hace que ellos, pues, lo piensen profundamente. Y en ese caso, diríamos que el mensaje caló dentro de mis hijos, de mi madre, de mi padre, de mi amigo, en fin, los mensajes pueden calar cuando son motivo de profunda reflexión o cuando hacen que se manifieste un sentimiento en la persona que los escucha. Hablemos ahora de orgullo, que es un sentimiento, el sentimiento de orgullo. Cuando mis hijos vienen y tienen buenas notas, me siento muy orgulloso. Cuando mi hijo se esfuerza mucho haciendo algo, me siento orgulloso. Cuando voy a ver la obra de teatro que ha expuesto, ¿verdad?, en la que mi hija o mi hijo ha actuado, pues, me siento muy orgulloso. Y este sentimiento de orgullo a veces puede combinarse con un arrebato de orgullo. Y en este caso es una sensación, digamos que es una sensación fuerte, que aparece en nosotros súbitamente, de repente, y hace que, pues, nos sintamos orgullosos. Por ejemplo, mi pareja me abandona, me deja, y en un arrebato de orgullo me voy de fiesta y me lío con otra chica, ¿vale? Pues, esto, esto es lo que quiere decir un arrebato de orgullo. Es decir, que viene de repente, súbitamente, como una cascada que cae rápidamente y fuertemente, pues, sentimos ese orgullo que hace que tomemos una decisión basándonos, obviamente, en ese sentimiento. Porque al final los sentimientos son el motor de nuestra actuación, ¿verdad?, en la vida, de las decisiones que tomamos. Y puede suceder que haya un arrebato de orgullo, porque sintamos que hemos sido maltratados, que nos han menospreciado, y entonces surgirá a nosotros un arrebato de orgullo. Quiero deciros con total franqueza, esta es la frase, decir con total franqueza, el sentimiento es de franqueza, hablar de tú a tú, de transparencia, de querer transmitir lo que siento tal cual es, ¿vale? Decir con total franqueza, es decir lo que uno piensa, sin ambajes, sin miedo a ofender a la otra persona, o decir algo que tal vez pueda, pues, molestarla. Y sí, así es, habéis visto aparecer a mi mujer, es así, es así, ella es así, en un movimiento suyo, que ha entrado por el pasillo y ha cogido una cosa. ¡Fenómeno! Fenómeno. Una reacción física ante una tristeza, ¿vale?, cuando aparece en nosotros, en nosotras, una tristeza profunda, porque hemos recibido, por ejemplo, una mala noticia, porque hemos visto algo terrible, y es quebrársele la voz. Alguien se le quiebra, como quebrar es romper, cuando la voz, en este caso, se le quiebra la voz, cuando no puede hablar, a veces cuando lloramos, nos cambia el tono de voz, irrumpe en nosotros el llanto, y el sonido de nuestra voz, de la comunicación, no es regular, ¿verdad?, no sigue el patrón habitual, porque, y decimos en español, se le ha quebrado la voz, que generalmente, pues, sucede cuando estamos tristes, cuando recibimos una mala noticia, cuando vemos algo horroroso, horrible, en ese caso, pues, intentamos hablar, y se nos puede quebrar la voz. En cualquier caso, si lo exponemos, si lo decimos, estamos diciendo que a esa persona, a esa persona sentía una tristeza tan profunda que le impidía hablar, le impidía hablar. Sentimientos hay de todo tipo, hay sentimientos buenos, hay sentimientos malos, hay sensaciones aborrecibles, hay sensaciones en las que nos gustaría permanecer eternamente, pero, por fortuna, o por desgracia, más bien por fortuna, todo acaba desapareciendo, ¿verdad?, y cambiamos de emoción constantemente. Yo os hablo de una emoción que es terrible, cuando uno ha hecho algo realmente mal, ha traicionado a un amigo, ha traicionado a su familia, ha tomado una decisión que ha perjudicado gravemente a otra persona, pues, nos podemos sentir como una basura, sentirse como una basura. Es sentirse muy mal, pero porque nuestra conciencia nos está diciendo que lo que hemos hecho, como hemos actuado, ha sido horrible y ha perjudicado a nuestra vida o a la vida de otros seres que nosotros queremos, o a nuestros seres, a otros seres que son semejantes, iguales que nosotros, que por lo tanto también debemos cuidar. Sentirse como una basura, pero, que este no sea vuestro sentimiento, pero a veces nos pasa. Conjuntamente con sentirse como una basura, podemos también sentir una repentina punzada de culpa. Frase absolutamente magistral, que muestra el dominio que tenéis del español. Sentir una repentina punzada de culpa. Nos sentimos como una basura, hemos engañado a una persona, y, no sé, eso hace que también podamos sentir culpa. Nos sentimos culpables. Pero, obviamente, si transmitimos o escribimos esta información con esta frase, que es una frase C2, pues, mostramos también nuestro nivel avanzado. En cualquier caso, toda la información, todo el vocabulario, es para que lo uséis, pero también para que lo comprendáis. A lo mejor no tenéis ocasión en la próxima semana de hablar de estos sentimientos tan matizados, tan precisos, pero podéis escucharlos en otra ocasión. En cualquier caso, tomad nota, escribidlos, repasadlos e intentar ponerlos en práctica. Si no es contando algo que os ha pasado a vosotros, por ejemplo, lo podéis usar contando lo que ha ocurrido en una película muy triste o alegre o dolorosa o terrible. Hay personas, hay personas que son muy sensibles. Hay personas que se implican mucho en todo lo que hacen, todo lo que hacen, en sus relaciones sentimentales con todas la gente con la que se juntan, con la que van, con la que coinciden en algún momento, y que viven todas las situaciones posibles de su vida con mucha intensidad. Esto podemos definirlo como vivir a flor de piel. Vivir a flor de piel es vivir extrayendo todo el sentimiento que es posible en cada contexto, en cada situación, en cada hora, minuto y segundo del día. Vivir a flor de piel. Vivir sintiendo con fuerza, con intensidad, todo lo que nos ocurre. Un sentimiento opuesto al de sentirse como una basura, porque has hecho algo terrible, es el de tener la conciencia tranquila. También es un sentimiento, de tranquilidad, de paz. Es una emoción, la tranquilidad, la paz. Es una emoción fantástica, ¿verdad? Nos gusta mucho, bueno, pues tener esa sensación de que no le debemos nada a nadie, no hemos perjudicado a nadie, hemos sido francos, honestos en nuestra vida, ¿vale? Y, por lo tanto, estamos tranquilos. Sentimos calma, sentimos paz de espíritu, de ánimo, imprescindible. Lo suyo sería, pues tener siempre esta tranquilidad en la conciencia, ¿vale? Es tener la conciencia tranquila. Algo que nos va a permitir dormir como un tronco todas las noches, y tener una vida muy larga y feliz, cuando tenemos la conciencia tranquila. También hay personas que cometen la mayor fechoría, atrocidad del mundo, y están tan campantes. Están tan campantes, que es la expresión que yo os enseño. O tan campante, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera hecho nada, como si a la otra persona le importase un comino. Probablemente porque es así. En el mundo también hay psicópatas, sociópatas, o personas con una empatía que destaca, pero por su ausencia. A veces que hay cosas que se ven y destacan porque se ven, y otras están tan ausentes que siguen destacando. Y, en algunos casos, desgraciadamente, la empatía, que es un sentimiento universal, hermoso e indispensable para evolucionar y crecer como especie, pues la necesitamos. Espero que vosotros no os quedéis tan campantes o no estéis tan campantes si habéis hecho algo malo, algo horrible a otra persona. Y espero que, bueno, pues vosotros no os sintáis mal por lo de lo que ha hecho otra persona hacia vosotros. Pero bueno, por lo menos que nadie esté tan campante, que te pesen las cosas, que no tengas tranquila la conciencia o que sientas una repentina punzada de culpa por lo que has hecho. Eso, al menos, es algo que habla bien de ti, en tu favor. Hay tantas maneras de ser, tantas maneras de estar, de mostrarnos, de relacionarnos en el mundo, que, bueno, pues necesitamos muchas expresiones, una cantidad casi infinita de expresiones para expresar todo con precisión, matizándolo, distinguiéndolo, haciendo que, bueno, aquello que decimos sea lo más aproximado a la realidad. Y hay personas que son alegres, hay personas que tienen una cara, incluso físicamente, las ves, miras su cara, su cuerpo, sus gestos, su manera de moverse, y despiertan la simpatía de los demás. Expresión, despertar la simpatía. Vamos a despedirnos en este vídeo con una emoción bonita, una emoción, pues una de las mejores emociones, que es la simpatía, relacionada también con la empatía, despertar la simpatía de los demás. En este caso, es el objeto, es aquello mismo, generalmente hablamos de personas, lo que hace que nosotros sintamos simpatía. Si algo despierta mi simpatía, es una tercera persona, alguien que ha hecho que suba, ¿verdad?, por mis entrañas, por mi estómago, esa sensación que hace que esté alegre y contento, y que sientas simpatía hacia aquello que veo. Estudiantes, hasta aquí la lección de hoy de Spanish from Spain. Espero que haya acudido, que empecéis a usar el vocabulario lo antes posible, que repaséis vuestras notas, un gran consejo, lo di hace poquito en un short, y va a hacer que, bueno, pues saquéis provecho, aprovechéis bien. No se trata solo de ver vídeos, que ayuda, obviamente, a vuestro español, pero también de maximizarlos. Especialmente aquellos vídeos que lo que hacen es enseñar, o están hechos con la intención, al menos, de enseñar español. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, chao, un besito, adiós.